Las tijeras cortan el papel El papel cubre la roca La roca rompe las tijeras No son una pérdida de tiempo los juegos infantiles En sus juegos los niños aprenden a veces más que en los libros Ven, enseña a un anciano y a ti mismo La roca rompe las tijeras Mira más allá del juego, tal como observas a través del agua Para ver lo que en ella sucede Cada uno por turno conquista al otro No hay uno más fuerte o más débil Esta es la armonía de la naturaleza y no una pérdida de tiempo Lo recordaré así como a quien me enseñó Tengo tres tesoros que conservo y entrego El primero el agradecimiento porque de él procede el valor El segundo la frugalidad de la que procede la generosidad con los otros El tercero es la humildad porque de ella procede el liderazgo Extraños tesoros ¿Cómo podré conservarlos y guardarlos? ¿En la memoria? No, Sartamontes, no en la memoria Sino en tus actos No, Sartamontes, no en la memoria No, Sartamontes, no en la memoria No, Sartamontes, no en la memoria